¿No viste directo? No. Mi nombre es Gonzalo Sales, soy el responsable del programa de los Consejeros Sociales Corporativos de Ferrovial. Estamos en un lugar bellísimo que es Pacha, que está en Cajamarca, en Perú, y estamos con los amigos de Anesbad y con Arenalde, que es su contraparte local, ha desarrollado un proyecto de infraestructura de acceso al agua potable en un evento básico para tres comunidades, que son Quiden, Iglesia Pampa y Laurel Pampa. Ahora estamos viendo unas vistas extraordinarias, que podemos ver Pacha aquí abajo y Echadín un poquito más lejos, y es uno de los sitios más bellos que he visto en muchos años. La gente es encantadora y el proyecto promete hacer un gran proyecto con Anesbad. La verdad que fue un acierto respecto a esta organización y su forma de trabajar tan eficiente y tan comprometida con las comunidades.